El tema del próximo Art City Tour es Vacaciones en Chepe, forma popular de llamar a la capital costarricense e incluye actividades lúdicas para el disfrute familiar, así como exposiciones, muestras, colecciones y ferias en los 18 espacios culturales que abrirán sus puertas de forma gratuita durante la noche del miércoles. La cita es a partir de las 5 de la tarde con una programación gratuita en su mayoría y entre las novedades están cine, dinosaurios y talleres. El Art City Tour combina actividades culturales y artísticas en galerías, centros culturales, tiendas de diseño, museos, parques, plazas, edificios patrimoniales de los principales puntos de la capital costarricense. Durante la edición de Vacaciones en Chepe se interconectarán circuitos de recorridos por los espacios culturales mediante diversas modalidades de transporte urbano como buseta, bicicleta y a pie que estarán enlazando las cuatro principales rutas. Los puntos de salida de estas rutas son el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, el Museo Nacional, el Museo de Jada y la Cultura Precolombina, el Museo Calderón Guardia, los Museos del Banco Central, la Galería Nacional del Museo de los Niños y el Museo de Arte Costarricense en La Sabana. Al Art City Tour se recomienda llevar zapatos cómodos, sombrilla y algún dispositivo con conexión a internet para que puedan documentar la aventura. Toda la información se puede consultar en el sitio web www.gamcultural.com y el Facebook Art City Tour.